Ante la idea de que el cine sonoro es el que permitiría el desarrollo de una industria fílmica en México, desde 1929 se llevaron a cabo diversos ensayos sonoros al producir películas sin sonido sincronizadas posteriormente con discos vitafón que contenían la pista sonora. Tal es el caso de El águila y el nopal de Miguel Contreras Torres en 1929 y más fuerte que el deber de Rafael Sevilla en 1930. El anhelo por desarrollar un auténtico cine sonoro nacional llevó a la Compañía Nacional Productora de Películas y al productor Juan de la Cruz Alarcón a asumir el riesgo de crear una obra fílmica utilizando el sistema óptico de sonido directo e integrado a la imagen patentado bajo el nombre de Rodríguez Sound Recording System por los hermanos José Lito y Roberto Rodríguez Ruelas, ingenieros mexicanos radicados en Estados Unidos, el cual poseía la ventaja de ser muy ligero en comparación con otros inventos similares. Esta obra fílmica fue Santa, dirigida por Antonio Moreno, la cual se filmó en el pueblo de Chimalistac desde noviembre de 1931 y finalmente tuvo su estreno el 30 de marzo de 1932 en el Cinema Palacio de la Ciudad de México, permaneciendo tres semanas en cartelera, dando así inicio al auténtico cine sonoro mexicano. La película, basada en la novela homónima escrita por Federico Gamboa en 1903, con la adaptación de Carlos Noriega Hopp, narra la vida de Santa, interpretada por Lupita Tobar, una mujer humilde que vive en Chimalistac, a las afueras de la Ciudad de México y cuya belleza hace que los hombres se sientan atraídos por ella. Después de ser engañada y abandonada por el soldado Marcelino, interpretado por Donald Reed, ella es rechazada por su familia y se ve obligada a trabajar en un prostíbulo en la Ciudad de México, manejado por Elvira, interpretada por Mimi Derba, donde más tarde se ve envuelta en un triángulo amoroso con el torero jarameño, interpretado por Juan José Martínez Casado, y el pianista ciego del burdel llamado Hipólito, interpretado por Carlos Orellana. La compañía productora creyó necesario contratar en Hollywood a varios elementos para asegurarle el éxito de la obra fílmica. Es así que la dirección le fue encargada a Antonio Moreno, la fotografía a Alex Phillips y los papeles protagónicos a Lupita Tobar y Donald Reed, todos ellos iniciados y formados en el cine estadounidense. La música jugó un papel fundamental en Santa, la cual estuvo a cargo de Miguel Lerdo de Tejada y el célebre compositor Agustín Lara, quien además de componer e interpretar la canción tema, compuso un danzón que amenizó la parte central de la película. La realización de Santa convirtió a México en el primer país de Latinoamérica y habla hispana en filmar un largometraje sonoro con el sistema óptico, y su gran éxito sentó las bases de la anhelada industria cinematográfica en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!